Los saludos de este video son para Araceli, Kei Hungry, Estrella, Istoka María, María Manuela y por último Abril Ya sabes que si quieren saludos en el próximo video, no les pidiérmelo abajito en los comentarios Y ahora sí empecemos con este video, ¡vamos! ¡1, 2, 3! Hola niños, buenos días Bueno niños, antes de iniciar con la clase de hoy Quería decirles que mañana tendremos un examen de sumas y restas Llevamos mucho tiempo practicando y quiero saber cómo les va Así que mañana no se olviden ¡Sí, profesor, bien mío! ¡Ay no! ¿Qué haré mañana? ¡Mía, mía! ¿Te encuentras bien? Toma, toma un biberón ¿Estás bien? Sí, estoy bien Solo recordé algo que me daba miedo, eso es todo Ok, ok, siéntate, toma un poco de aire Hola Michael Ay Pedro, ya te dije mil veces que no me llamo Michael, me llamo Mía Y a mí me dices Pedrito, no me dices Pedro Te lo diría si es que fuéramos amigos Pero como tú me caes muy mal y siempre eres mala onda Pues no, somos amigos Bueno bebé, ya veré cómo te va en el examen Seguro eso probarás Y la profesora estará molesto contigo Ay no, no puede ser No puedo dar ese examen Pedro sí tiene razón Ay mi mía, cómo está mi bebé hermosa Ven aquí Le dijo bebé Wow, ya veo que se ha hecho amiguitos Me alegra ver eso He preparado pasta a la carbonara Nuestra pasta favorita Vámonos Adiós, dile a tu amiguito Despídete Ya, listo Ya estamos todos listos para comer Los tres juntitos Ay, voy a ir al baño amor Espérame Ok mi amor Y dime mi niña ¿Cómo te fue en la escuela? Ya sé, tengo una idea Muy bien, súper bien papi Oh, qué buena mi niña Ah, papi Quiero preguntarte Tú sabes nombres de algunas enfermedades Es que nos han pedido buscar Unas enfermedades para mañana ¿En serio ya estás viendo El tema de enfermedades de tu kinder? En mis tiempos no era así Pero bueno Unas enfermedades Podrían ser la varicela Grippy Conjuntivitis Y... No sé No se me ocurre nada más La comida estuvo rica, ¿no? Sí Bueno, gracias papá Aprovecho, aprovecho, aprovecho Adiós Ah, adiós ¿Soy yo? ¿O la nota extraña? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Mía? Pues terminó de comer Y se fue a la habitación Varicela Es una enfermedad Que te salen puntos rojos Y te pican ¡Excelente! Eso sería perfecto Me podría pintar puntos rojos ¡Ajú! Mañana ya no iré a la escuela Y voy a tener varicela ¡Oh sí! Uy Es decir Shh Mañana tendré varicela Ahora empezaré de una vez Rápido para que seque la pintura Mía Mía Mía, estás ahí ¿Qué estás haciendo? Nada, mamá Me estoy poniendo la pijama ¡No entres! Ay, voy a esconder acá la pintura Así no encuentro rastros ¡Chesto! Para que no me vea Me voy a cubrir con mi codijita Y con felpita Ay, 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 ay ¿Mía? Shh Ay, ya se durmió Aw Mírala como duerme ¿Qué enseñas con los angelitos, hermosa? Te amamos Ay, esta Molly también está dormida Vamos a poner nuestra pijama ¡Ay! Ay, el despertador se cayó Ay, ya se fue mi niño Ya se fue a trabajar Ay, ahora mi niña Ay, hay que llevarla a la escuela ¡Qué flojera! Mía Mía Levántate Levántate que ya te tengo que llevar al kinder ¡Mía! ¿Qué te pasó en la cara? ¡Ay, Dios! Tú no estabas así ayer ¡Ay, no! Mami, ¿por qué gritas? Ay, me duele la cara Justo eso mismo, Mía Tienes varicela, pequeña Ay, ¿cómo pudo pasarte esto? ¿Por qué a mi hija? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, no Mami, tranquila Estaré bien Ay, hija Bueno Ay, creo que primero Buscaré alguna medicina Con que se te pueda pasar Porque seguramente Más adelante Te va a picar Luego te vas a rascar Y te quedará marca Primero me voy a vestir No puedo ir así de verde en pijama Ya Esto está perfecto Bueno, me voy volando Traer una medicina Adiós, mami Listo Antes de tomarte la medicina Primero dice que debes comer algo Así que ten esto en el estómago Porque si no, no te voy a dar tu medicina Porque luego te va a picar Luego te quedará marcas ¿Ok? Acá tienes tu leche calientita Sí, mami No te preocupes Bueno, niños Como saben El examen se canceló hoy Y nos han donado Más útiles escolares ¡Sí! ¡Sí! Miren eso Oh, wow Un segundo ¿Alguien ha visto a mía? Es verdad El día de hoy no vino Qué extraño En breve les van a regalar Unos útiles escolares Y también estaremos celebrando El cumpleaños De nuestro queridísimo amigo Charlie Chicos Ya llegó mi mami Vayamos a celebrar ¡Celegio! ¡Celegio! ¡Ah! ¡Qué lindo se la están pasando En el cumpleaños de Charlie Encima les han regalado Útiles escolares ¡Espera! ¿Qué? Sí, mira ¡Guau! Les han dado demasiados Útiles escolares Se ve que hoy día Hacía una clase tranquila Al parecer, hija No te has perdido de nada ¡Ay! ¡Qué buena una preocupación menos! ¿Del examen? ¿Qué fue del examen? ¿No hicieron el examen? Hija ¿De qué rayos Te estás hablando? ¿De qué examen? Ah Ay Yo Mía ¿Dijiste la palabra examen? Mía En serio No estoy jugando ¿Qué está pasando? No me digas que tuviste un examen Mami ¿No has rendido tu primer examen del kinder? ¿Cómo te atreves? Hola mis amores Ah ¿Qué está pasando? La señorita Mía al parecer se olvidó que hoy día tenía examen O mejor dicho fingió estar enferma para no ir Mía ¿Acaso eso es cierto? Ok, ok Está bien Diré todo La verdad tenía miedo Porque dije Si jalo el examen Ya nadie me va a querer hablar Y me quedaré sola Y tenía miedo a eso Pedro Un niño que me molesta en mi clase Me dijo que la profesora no me iba a querer Si eso probaba Entonces fingí estar enferma para no ir A ver, uno No le hagas caso a ese niño Y dos ¿Por qué no lo dijiste antes? Podíamos ayudarte Cielo ¿Por qué no avisaste? Es normal que tengas miedo Es tu primer examen Pero no debiste creerle a ese niño Hablaremos con él y sus padres No quería hacerlo Lo siento mucho mami Ya, ya, ya Shh Tranquila Ven, un abrazo Bueno niños Espero que hayan estudiado Vamos a tomar el examen ¿Estudiaste? ¿Verdad amiguita mía? Sí, sí Además que estudié He aprendido una lección Y quisiera contárselas a ustedes ¿Una lección? ¿Cuál lección? He aprendido que debo atravesar los obstáculos Que se me atraviesen No simplemente hacerlos de lado Como si no hubiera nada Ni ignorarlos Y que no porque alguien diga que no pueda Significa que no pueda A partir de ahora lo que me digan No me afectará Ah, no entendí nada Mía, cuando terminen las clases Me gustaría preguntarte algo Sí, claro Wendy Con gusto ¡Perfecto! ¡Ya me inicié el examen, chicas! Y bien, dime Wendy ¿Qué era lo que me querías preguntar? Me pareces una amiga increíble Y quisiera saber Si quisiera ser mi mejor amiga Nunca he tenido una ¿Yo? Sí, sí, sí Jamás tampoco he tenido una mejor amiga ¿En serio? Sí Ven aquí Una mejor amiga Pero bueno pollitos Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Acá les dejo más videos que pueden ver Si les ha gustado Dejen su like Y nos vemos en una próxima aventura Los amo mucho pollitos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!